Muy bienvenida Marisa, ya me estoy aprontando. ¿Cómo le va? Muy bien, mirá, acá esperándote con todo pronto. Vos andá contándome qué es lo que vamos a hacer que yo me voy preparando, dale. Y mirá, hoy el protagonista es el curry. Curry de la molienda. Curry que les quiero aclarar de que realmente el curry es una mezcla bastante grande de especies de distinto tipo. Tiene cardamomo, azafrán, hasta albahaca. Digo, depende de las regiones, las mezclas que le hacen para que el curry. Por eso el curry a veces los encontramos de diferentes sabores. Curry que, por supuesto, podemos encontrar en la molienda. Y hoy te voy a contar algo. A ver, contame. Hoy de estreno. Hoy se inaugura una casa de la molienda con una particularidad muy especial. A ver. Cafetería, 18 de julio, 8.90, esquina Convención. El horario es de 9 a 20 horas y los sábados de 9 a 15. Y la verdad que vas a sorprenderte con muchísimas propuestas distintas. Pero dentro de las propuestas... Contame. Cafetería vegana. ¿Cómo? ¿Vegetariana y vegana? Vegetariana y vegana. ¿Cómo es eso? Entonces, y para los diabéticos también, porque sin azúcar. Así que bueno, si querés algo distinto. Algo lleno con jugos licuados, smoothies, de todo lo que ustedes quieran. Postres veganos, sin azúcar. Me encanta. Y mucho más. Así que bueno, una propuesta distinta. Y por supuesto, la protagonista de hoy es nuestro curry, que les cuento qué vamos a hacer. Cocina tailandesa. ¡Papá! Porque la mezcla, el curry, si bien su origen es de la India, lo vamos a estar trabajando con leche de coco, que es más para el lado de Tailandia. Bueno. Así que nos trasladamos a Tailandia y empezamos a cocinar. Primero explícame a ver los ingredientes que vamos a estar necesitando para esta receta, por favor. Ajo, curry, por supuesto. Vamos a usar almendras trozadas, leche de coco, que la leche de coco también, una de las particularidades que les estoy mostrando, es que la hice. La leche de coco a veces es un poquito cara de comprar. Ah, mirá qué buena idea. ¿Y cómo se hace entonces? Una buena forma es hacerla. ¿Se acuerdan que de la misma manera que hicimos la leche de almendras, que también hicimos con la molienda? Bueno, de esta manera ustedes pueden colocar coco rallado con leche. Sí, sí, sí. Lo compramos para los alfajoncitos de maicena. Lo dejamos, exacto, lo dejamos en reposo, por lo menos, el ideal es que sean unas cuantas horas dejarlos en reposo, si lo pueden hacer la noche anterior mejor, dejamos en la heladera. Y si están muy apurados, un consejo que les doy es lo licúen, de la misma manera que hacemos la de almendra. Con la leche. Exacto, leche y coco lo licúan y después sí lo tenemos que pasar por un sedazo o por un colador para poder entonces dejarlo y colarlo. Fácil, excelente. Exactamente. Y una de las cosas, también esta particularidad que tenemos distinto, ¿cómo vamos a ligar toda esta salsa? En vez de ligarla con fécula de maíz, que es lo que habitualmente podemos llegar a hacer, en este caso les traje fécula de arroz, que también la podríamos sustituir por fécula de mandioca. Así que, este líquido que me va sobrando de acá, ya voy a colocarlo acá para que me vaya hidratando la fécula que voy a usar después. Excelente. Pero yo te voy a hacer trabajar. Bueno, acá estoy para eso. Mirá, acá tengo las almendras. Yo siempre tan bien predispuesta en la cocina. Y les voy a contar, las almendras estas son de leche de almendras que he hecho. Así que esto es lo que me queda de la leche de almendras para que ustedes vean que también se puede reusar y lo estamos reusando en la cocina. Bien. Para que los frutos secos potencien todo su sabor, que larguen su sabor por los aceites que tienen, el ideal es llevarlos al fuego. Solamente mezclarlos un poquito para que el calor deje que el sabor quede barro. Recordanos, si querés, cómo hiciste esa pasta de almendras, por favor. Esta pasta de almendras la hice porque en realidad lo que quería hacer era leche de almendras. Entonces puse una taza de almendras con un litro de agua, lo licué, después por un sedazo de gel de almendra por un lado y del agua esa que se convierte en agua de almendras, en leche de almendras porque queda blanca. Y esto, en vez de tirarlo, nosotros lo usamos y lo conservamos y lo usamos justamente para cocción. Excelente. Así que si te animás a mezclarme esto un poquito, te dejo potenciando los sabores de las almendras. Y yo empiezo con el pollo entonces, ¿sí? Bueno. Pollo que ya sabemos que nos acompaña también el frigorífico toquarembó con un pollo con una particularidad muy, pero muy especial. Primero porque podés estar tranquila en tu casa, sin perder tiempo. Lo que nos ayuda el pollo toquarembó es que ya viene cocido, ¿sí? Viene cocido y es solo calentarlo y servirlo. Por lo tanto, este pollo al curry, que normalmente llevaría unos 25 minutos de cocción, realmente en este caso lo estamos haciendo solamente en 5 minutitos. Se pueden encontrar nuggets, pechugas de pollo, pechugas al grill, están todas marcaditas, grilladitas, quedan buenísimos. Y en realidad teléfonos 099-233-533 para poder ponerlos en tu mesa. Y como eslogan les puedo decir, calidad y sabor para tu comida, tranquilidad para vos y eso es frigorífico toquarembó. Excelente. Bueno, acá tengo las almendras, que esto es así, ¿no? Ya está. Y acá, sí, les voy a pedir que me, de ver un poquito en este sartén. Esto lo vas a mover para que se vaya este líquido que va alargando. Perfecto. Lo vamos a mover. Bueno, muy bien. Vamos a estar colocando aceite, el ajo fileteado, van a ver qué rápido que lo hacemos. ¿Con un ajo alcanza? Vamos a esperar que apenas, apenas empiece a hacer estos ruiditos, no queremos que el ajo se nos quede negro, por eso no lo dejamos demasiado tiempo. Perfecto. Y podríamos estar haciéndolo con las pechuguitas fileteadas o enteras. En este caso, nosotros lo vamos a estar haciendo entero. Bueno. Vamos a colocar un poquito de sal, ¿sí? Vamos a colocar un poquito de azúcar también. Mirá. Y vamos a colocar las dos cucharaditas de curry también. Ah, me encanta, me encanta. ¿Y por qué no pongo el líquido y dejo el curry así? Te voy a pedir esta apestada. Para que también se potencie el sabor del curry, haciéndolo que se cocine un poquito en el aceite. Una vez que hago esto, que lo muevo un poquito, que lo hidrato con el aceite, ahora sí voy a colocar el líquido. Líquido, recuerdan que dijimos, vamos a usar leche de coco. Una taza de leche de coco, entonces. Ponele que no queremos usar leche de coco. ¿Se puede usar otra cosa? Bueno, sí, podés usar caldo también. Caldo. Podés usar un caldo, podés usar leche común, podés usar yogur, podés usar crema. Digo, lo que pasa es que, claro. Para dar alguna alternativa, digo, por si alguien ahora, no sé, quiere hacer la receta, tiene casi todo a mano, pero le falta eso. Y acá lo que tengo son hongos portobelo, que están cortados, que están trozados nomás. Y estos hongos también los voy a poner a cocinar para que tomen temperatura y cocción con la leche de coco. ¿Qué pinta esto, eh? Esto, lo único que necesitamos esperar, porque el pollo lo tenemos cocido, así que lo único que necesitamos es los cinco minutitos para el hongo, que se cocine bien. Y después, si esta salsita, ven que es líquida, la voy a espesar, como yo les dije, hidratando con este poquito de leche que me quedó acá. Ya mezclo bien. Ahí tenías la fécula de arroz. Exacto, acá tengo la fécula de arroz, que es lo que le voy a agregar entonces después. No lo agrego en este momento, porque tiene que cocinarse todavía. Los cinco minutos entonces de los hongos, y ahí después sí, ya espesas. ¿Y las almendras cuando...? Ahora. ¿Ahora? Para que larguen también su sabor. O sea, ya tienen el sabor potenciado, ahora lo vamos a agregar para que termine de... No, pero por favor, esto es lujo, esta receta. Y la verdad, muy... Otro sabor diferente, además para variar un poco. Muy fácil de hacer. Realmente, la sencillez a veces no está... No hay que hacer un plato... Puede ser un plato elaborado, pero muy sencillo de elaborar y muy gustoso. Sí, voy a estar viendo como para sorprendernos. Claro, lamento que no lo puedan probar, pero bueno, ya va a llegar... Pero yo lo hago por ustedes, yo me sacrifico, no se preocupen. Bueno, y el arroyo está, me encanta. Ahí está, quiero ver ahora que me enseñes la parte de espesar, que es lo que me falta ahí. Exacto, exacto. Me parece fantástica la receta. Nos faltan dos o tres minutitos, pero yo igual te voy a mostrar ya. Sí. Esto lo que hacemos es la leche, la mezclamos con la harina de... con la fécula de arroz y se la vamos a agregar, ¿está? Ahí está. La agregamos siempre en el centro. Bien. Y mezclamos en el centro, ¿sí? Yo voy a tener que subir un poquito porque este fuego no está del todo alto. Entonces lo voy a subir un poquito para que esto me liga. Y no entreveren en todo el recipiente, solamente entreveran en el centro. Si tuviéramos el pollo fileteado fino, ahí sí podríamos estar mezclándolo en todo. Pero como tenemos el pollo troceado en grande, nos queda mucho más práctico hacerlo acá. Bien. Y de esa manera lo que hacemos es cocinarlo. Porque recuerden de que todas las féculas o las harinas que nosotros integramos en una preparación, sí o sí debemos dejar que hiervan porque es la única forma de garantizarnos que queden cocidas. ¿Está? Perfecto. Entonces, ahora sí no puedo dejar de revolver. Mezclo bien y una vez que vuelva a tomar temperatura, ¿ven que ya está hirviendo? Sí. Bueno, una vez que vuelve a tomar temperatura, ahí sí lo mezclo con el resto. Entonces, lo que hoy tenía líquido, ves que ya lo tengo con otra textura, ¿no? Sí, ya agarro otro espesor, totalmente. Con otra textura. Bueno, ¿y cuándo sabemos el punto exacto como para ya emplatar? No, lo único que tenemos que esperar es la cocción de los hongos. Perfecto. Cuando los hongos estén tiernos, que ustedes pincen con un tenedorcito y lo atraviesen, ya está pronto el plato. Ahí estamos en condición de servir. Ustedes recuerden que el pollo está pronto. Viene congelado, que lo pueden encontrar, que eso no se los dije, en los supermercados, en las roticierías. O si no, en las casas de congelados. Pero como el pollo está pronto, y si ustedes pudieron dejarlo descongelar previamente, es solo calentarlo. Así que por el pollo no es el problema. El tema, la espera más bien, es por los hongos. Pero mirá. Mirá. ¿Viste el cuerpito? Me encanta. ¿Viste el cuerpito que fue tomando? Qué rico, ¿eh? Qué rico. Bueno, igual volvemos, ¿eh? Para presentar nuestro plato. Si te parece nuestro, ¿viste? Que yo ya me vi. Sí, 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 sí. Sí, ningún problema. Me asocio acá. Ningún problema, ningún problema. Después de lo que fue mi importantísima participación. Bueno, a falta de Federico Paz, que es el experto acá de la representación en la conducción. Pero bueno, igual Cristian también se defiende. Yo, me falta mi empujoncito que lo estoy consiguiendo. Bueno, pero estamos aprendiendo. Sí, por supuesto que sí. Mirá que acá hay unas cuantas personas que ya me cuentan de que están haciendo los platos en sus casas. No, además este plato me encantó. Me parece original y divertido. Bueno, acá estamos para emplatar el pollo al curry. Pollo al curry. Vamos a ser generosos. Repitamos los ingredientes. Exacto. Ponen un poquito de aceite en un sartén. Dos dientes de ajo. Y vamos a colocar ahí entonces, no dejando que dore, vamos a colocar el pollo, luego los hongos y vamos a colocar la leche de coco. Y una vez que colocamos la leche de coco, entonces vamos a dejar unos cinco minutos que se cocine, que es lo que demora en cocinarse el hongo. Y como el pollo ya lo tenemos pronto, de esta manera... Y la pasta de almendras después agregamos. Y la pasta de almendras, exacto. En realidad pueden ser almendras fileteadas, pero recuerden de calentarlas previamente. Miren lo que es esa leche, es una preciosa presentación. Con esto conquistás. Y acompañado con arroz. Y vieron que todo es, la verdad, es tal cual. Vamos a recordar que pusiste una pizquita de azúcar también. Puse una pizquita. Porque está bueno, eso debe resaltar el sabor de curry. Una cucharadita de azúcar, dos cucharaditas de curry y una cucharadita de sal. Perfecto. Bueno, señores, a table, dicen los franceses. Gracias. 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 Gracias.